¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros este día en el que conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, Transfobia e Interfobia, y en el que hemos juntado a personas de diferentes países de América Latina y también de Europa para hablar de nuestras experiencias, específicamente relacionadas al tema que nos concierne en este panel, que se llama del condón a la PrEP, 40 años de lucha. En este panel vamos a discutir y reflexionar un poco sobre lo que ha pasado en los últimos 40 años desde que apareció el virus del VIH en el mundo occidental, qué está pasando hoy en día y qué podemos esperar a futuro en lo que tiene que ver con la respuesta al VIH y algunas de las poblaciones clave como aquellas que incluyen a nuestras comunidades de personas LGBTIQ+. Y para ello me acompañan cuatro panelistas excelentes a quienes me voy a permitir presentarles a continuación. En primer lugar tenemos a Nadir Cardoso. Nadir es coordinadora de Promotoras Pares de Salud Trans en la Unidad de Investigación Social y Participación Comunitaria de la Fundación Huespe. Ella tiene una amplia trayectoria en organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de personas trans en Argentina. Bienvenida, Nadir. Tenemos también a Gerardo Olivares Bringas. Él es mexicano, él colabora actualmente con la Unidad de Atención de la Diversidad Sexual del Gobierno de la Ciudad de México. Es licenciado en Psicología por la UNAM y cuenta también con estudios de la maestría en Educación. También tiene una amplia experiencia en organizaciones de la sociedad civil, con trabajo en VIH y diversidad sexual. Bienvenido, Gerardo. Gracias. A continuación les quiero presentar a Víctor Galárraga. Él es de origen venezolano, pero viviendo en Francia. Es profesor y activista de salud comunitaria y forma parte de organizaciones civiles como AIDS y ACTOP. Él es licenciado en letras y maestro en lingüística aplicada. Y también cuenta con un doctorado en estudios iberoamericanos. Tiene una amplísima trayectoria también en materia de VIH, infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, organizaciones de personas LGBTIQ. Bienvenido, Víctor. Y por último, tenemos a Roby Lutke. Él nos acompaña desde Alemania. Es un activista intersexual y actualmente trabaja en la organización Schule Beratung en Berlín. Me corriges, Roby, porque seguro dije ese nombre mal. Él es licenciado en ciencias políticas y tiene una maestría en estudios latinoamericanos. Y también tiene una amplia trayectoria en diversos temas relacionados con la justicia social. Así que, pues antes de empezar, me gustaría agradecer nuevamente a quienes nos convocan el día de hoy, que son las embajadas de Francia y de Alemania en México, Colombia y Argentina. Este es un esfuerzo de coordinación muy interesante entre las embajadas, los gobiernos y la sociedad civil de estos tres países. Por lo cual, pues creo que realmente todos estos temas que se van a estar discutiendo durante el Día Internacional contra la Homofobia, pues serán de amplia relevancia para toda la región de América Latina y también de Europa. Y bueno, ahora sí, para empezar, me gustaría comenzar con algunas preguntas disparadoras respecto a... En primer lugar, me gustaría que habláramos sobre qué cosas hemos hecho bien desde las comunidades LGBTIQ en la respuesta al VIH en estos 40 años de pandemia. Como sabemos, tanto mujeres trans como hombres gays, bisexuales, fuimos de los primeros que reaccionamos a la epidemia del VIH. Entonces, ¿qué cosas consideran que hay que rescatar cuando miramos hacia atrás en ese sentido? Nadir, no sé si pudieras comenzar tú y luego les damos tres minutitos a cada quien para que nos contesten y vamos haciendo nuevas rondas de preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y buenas noches a todos, según donde estén. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer, muy contenta de compartir acá a la mesa esta actividad, así que bueno. Y esto, bueno, creo que nos trae una reflexión, ¿no? ¿Qué pasaron en estos últimos 40 años desde que apareció el VIH en nuestras vidas? Nosotras como comunidad LGBT en ese periodo solamente, por ejemplo, hablo de mi país, acá en Argentina, en sí todavía situándome más con respecto a la población trans, nosotras en ese momento todavía estábamos siendo criminalizadas. Más allá de ser patologizadas, también criminalizadas. Se nos llevaba detenidas por ser personas trans. No cumplíamos días de arresto, no podíamos salir a la calle, andar en la vía pública, no podíamos ir a los hospitales porque no teníamos un DNI que refleje nuestra identidad. Entonces, aparecer la epidemia del VIH y en el primer momento como que éramos las poblaciones LGBT, las poblaciones claves, afectadas de lleno, tanto la población gay y la población trans. ¿Se acuerdan que se decía pesterrosa en un comienzo cuando comenzó? Creo que eso venía a sumar todo el estímil y la discriminación sobre nuestras poblaciones. Entonces creo que esto también hizo como una reacción de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Tuvimos que empezar a fortalecernos y también a trabajar, ¿no? Veníamos trabajando por tener nuestros derechos, pero de pronto nos encontramos con esta epidemia que vino a marcarnos, ¿no? Unas altas prevalencias en cuanto a la población trans. Nosotros hoy todavía tenemos una alta prevalencia que es el 34%. Entonces necesitábamos ponernos manos a la obra, empezar a fortalecernos, empezar a empoderarnos. Y así fue como nos empezamos a organizar. Creo que esta es una de las respuestas también más efectivas que nos deja esto, toda la organización que lo hicimos como sociedad civil. A su vez, esto también iba a ir permitiendo el acceso a los diferentes sistemas de salud. Nosotros empezamos a pelear por ese entonces porque no nos lleven detenidas. Después logramos que ya no hayan más de tictos policiales. Seguimos avanzando. Logramos ya empezar a visibilizarnos, empezar a hacer nuestras demandas. Y tanto la población gay acá en Argentina tenemos más de 10 años, casi son 11 años, la ley de matrimonio igualitario, que venía también a otorgar derechos, a visibilizarlo en un plano como de igualdad ante los demás ciudadanos argentinos. Y nosotros dos años después logramos la ley de identidad de género, una ley que reconocía nuestra identidad. Entonces creo que acá empezamos a derribar también este estigma o discriminación cuando íbamos a los sistemas de salud. Así que creo que esta es una de las grandes respuestas que creo que es la organización de la sociedad civil para dar una respuesta a esta epidemia. Muchas gracias, Nadir. Sí, sin duda Argentina es un gran ejemplo de cómo se pasó desde la criminalización hasta tener algunas de las leyes más progresistas para nuestras comunidades en todo el mundo. Roby, ¿quieres continuar? ¿Qué pasó allá en Alemania? Pues muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí y por compartir nuestras experiencias desde Alemania en Berlín sobre los activismos del VIH y pues es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, es la institución Schwule Beratung Berlín, el nombre Schwule Beratung también incluye como la idea queer, es un nombre queer, schwule en alemán es homosexual. Entonces Schwule Beratung Berlín, la institución en sí, es como el nombre para gente queer que también el tema del VIH es vinculado con las poblaciones LGBTQA. Plus en Berlín, un éxito lo que fue es la institucionalización de los activismos de los grupos particulares que habían desde los años 70 y 80 en el Berlín occidental. No hay que olvidar que Alemania era un país dividido, eran dos Alemanias occidental y oriental y en la Alemania occidental había un fuerte movimiento homosexual, pero también había gente inda, trans y no binarias que siempre estaban ahí en los años 70 ya, en los años 80. Pero no, pero están, bueno, eran y estaban invisibles, ¿no? Hoy en día aún personas intertrans y no binarias están invisibles en esas luchas contra el VIH. Y bueno, y se dio un proceso de institucionalización, como también nadie lo contaba un poco, como en la situación de Argentina. Y ese es un éxito de emancipación, ¿no? Que esa lucha contra el VIH también significa una emancipación de las poblaciones LGBTQA, ¿no? O sea, es también esa unificación de las minorías, de todas las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? O sea, hay mucha solidaridad entre nuestras diferencias, ¿no? Y también lo que fue un éxito es la invención e introducción de la terapia antirretorial, ¿no? Que es un éxito porque es la promesa de tener una vida estable y con salud, ¿no? Tener medicamentos, ¿no? Y sin medicamentos, pues no se puede tener nada. Y eso en Alemania también se dio en los 90, ¿no? O sea, fue un éxito que la gente, pues que la gente ya no se mueve, ¿no? Y quiénes se murieron más, pues fue la gente queer, ¿no? Fue la gente que empezó a ayudar y dentro de ahí, obviamente, hay tristemente jerarquías de víctimas, ¿no? Hay gente que muere más que son trabajadoras sexuales o otras personas que sufren más, personas migrantes, porque no tienen acceso al sistema de salud, porque no tienen acceso a medicamentos. Entonces, bueno, dentro de esos éxitos, yo creo que, bueno, tener medicamentos y la unificación de la población, de la comunidad queer, GPDIQA, creo que son éxitos, los éxitos, unos de los éxitos más relevantes. Muchas gracias, Roby, y qué bueno que nos recuerdas que justamente nuestras poblaciones, tanto en Europa como en América Latina, han sido y siguen siendo de las más afectadas por la epidemia de VIH. Víctor, ¿qué nos puedes decir tú de tu experiencia en Francia? Gracias, primero que nada, por la invitación. Mi experiencia ha sido curiosa porque a lo largo de mi vida me ha tocado vivir como un migrante por un largo periodo de tiempo en dos países, sobre todo una vez que salí de Venezuela, en los Estados Unidos y luego en Francia. Y entonces ese activismo y un poco mi inserción, mi trabajo en la historia del VIH y de las comunidades LGBT. Y de esos dos países, evidentemente, es diferente, fue diferente. La respuesta a la epidemia tuvo similitudes y tuvo grandes diferencias, sin duda, como la historia de la organización de esas comunidades, como lo ha sido en Alemania, como lo fue en México, como lo ha sido también en Venezuela y en Francia. Entonces, por ahora me voy a concentrar un poquito en el espacio francés y un poco hace una micro historia. Yo creo que en lo que concierne a qué hemos hecho bien o cómo ha sido la reacción a la comunidad, las dos cosas principalmente. Uno, yo creo que de hecho fue la aparición del VIH a principios de los años 80 del SIDA, incluso antes del que el VIH, podríamos decir que de hecho ese fue el orden de aparición. Primero conocimos el SIDA y después, un año después, conocimos el virus que lo causaba inclusive. Y eso forzó a unas comunidades o a unas organizaciones comunitarias que se estaban formando a finales de los 70 y principios de los 80, sobre todo en el mundo de las democracias occidentales, y que comenzaba ya a mostrar en esas organizaciones diferencias importantes, como grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de personas trans. Digamos, ya se marcaban los rasgos distintivos de la diversidad de esas comunidades. De pronto, ante la epidemia del VIH, se vio obligada de alguna manera a reunirse, digamos, a cerrar filas ante esta guerra que se declaraba. Y esta guerra evidentemente tenía, sobre todo, la cara de una no respuesta de la parte de los estados o de un silencio extremadamente cómplice. Eso ha sido un poco la historia en todo Occidente, en todas las democracias, yo creo, occidentales, en principios más o menos, incluso Latinoamérica. Pero yo creo que entonces esa epidemia que forzó una coalición en torno al duelo, en torno a la pérdida de muchísimos, muchísimos miembros de esa comunidad, entre las cosas más importantes que hizo, y yo creo que de eso tiene que enorgullecerse la comunidad, la comunidad gay y lesbiana, y eso que se movilizaron en torno al SIDA, fue número uno, evidentemente, una inversión importante de roles entre la relación del paciente y el médico, la medicina y el que sufría, y cómo el rol de los pacientes, los enfermos, los que estaban muriéndose, llegó a tomar un espacio central en las discusiones médicas, en las discusiones con los laboratorios, en el desarrollo de los ensayos clínicos, la inclusión, digamos, haber ejercido un cambio tan importante de la relación de poder entre la institución médica y las comunidades de personas afectadas que se reclamaban y reclamaban un saber a partir de su experiencia en tanto que pacientes. Es una de las cosas más grandes, yo creo, que la comunidad ha logrado en relación con la lucha contra el SIDA en 40 años. Gracias, Víctor. Sí, me encanta que todas estas visiones que han participado tienen que ver con el empoderamiento de las comunidades y la participación social en estos espacios. Y Gerardo, tú vienes más bien representando una institución de gobierno, ¿no? ¿Qué pasa también desde esta perspectiva? Yo creo, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar representando a mi amado México. Y quisiera mencionarles que en México, primero que nada, tenemos el color morado que representa la lucha contra esas formas de discriminación. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría hablar desde los espacios de gobierno porque finalmente yo empiezo como una persona activista dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, la vida me ha llevado a poder estar apoyando desde el SIDA y estar apoyando. Pero creo que la Ciudad de México se ha hecho mucho. El gobierno de la Ciudad de México, bueno, ha creado espacios seguros para la población LGBTTTIQ. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con las dos clínicas condesas, la que está en Estapalapa, que de alguna manera es una institución nueva, porque, bueno, se estaba viendo que había una alta demanda. Finalmente, observamos que también está el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. Y dentro de la Dirección General de Derechos Humanos y Diversidad Sexual de la Ciudad de México, se crea un espacio en el 2015. ¿Por qué se creó? ¿Para qué se crea? Se crea porque de alguna manera en el marco de la ciudad, llamada como una ciudad gay-friendly, en noviembre de 2015, es cuando se implementa la primera unidad de atención a la violencia a poblaciones de la diversidad sexual. ¿Por qué le llamo poblaciones de la diversidad sexual? Porque de alguna manera no solamente atendemos poblaciones, sino también atendemos a otras personas afectadas que también forman parte de las familias diversas. Atendemos a padres y a madres de personas que también han sufrido violencia y han sufrido discriminación en conjunto con sus hijas y sus hijos. Hemos atendido a poblaciones trans, que es la gran mayoría de las pacientes, junto con población gay. Entonces, si nosotros observamos cuando las personas se acercan al espacio de la unidad de atención a la diversidad sexual, nosotros, nuestro objetivo es implementar estrategias que nos sirvan y les sirvan a la población para primero conocer qué es discriminación. Porque muchas de las veces algunas personas no identifican que se están violando sus derechos. En otras cosas también ofrecemos atención completamente especializada en tres áreas integrales. Le llamamos la atención de trabajo social porque de alguna manera las poblaciones con VIH y también las poblaciones de la diversidad sexual, necesitamos entender cuáles son sus contextos, entender cuáles son los riesgos que lleva el vivir una diversidad y ser una persona con VIH y ser una población trans y ser una persona con discapacidad porque hemos atendido esas múltiples poblaciones prioritarias que también nosotros le llamamos clave, pero que es importante poder atenderlas. Entonces les damos apoyo profesional de contención, de intervención en crisis porque muchas de ellas han llegado en una situación en la que, por ejemplo, la noche anterior fueron agredidas y nosotros de alguna manera con las estrategias de gobierno que hemos hecho podemos brindar el apoyo profesional de contención e intervención en crisis, procesos de psicoterapia individual, pero ante todo también cuando se requiere podemos dar servicios a instancias gubernamentales de trabajo, pero más que nada de acceso a la justicia y en este caso al programa de VIH de la Ciudad de México. Muchas gracias Gerardo. Sin duda la Ciudad de México es una de estos oasis donde existen una serie de servicios para nuestra comunidad, pero que lamentablemente muchas veces en otras partes de nuestros países no suceden de la misma forma. Entonces ya escuchamos bastante sobre reflexiones sobre el pasado. Ahora me gustaría platicar sobre el presente. ¿Qué retos vemos hoy en día en la respuesta al VIH? Particularmente pensando en nuestras comunidades LGBTIQ, porque pareciera que no estamos retrocediendo, pero tampoco vemos muchos avances, tanto en número de casos nuevos, en número de personas que mueren, en temas de derechos humanos, incluso pareciera que estamos como un poco en un espacio atascados. ¿Qué sucede ahí? Me gustaría cambiar un poco el orden ahora y si podemos empezar ahora con Víctor. Gracias. La pregunta yo creo que tiene que ver en la epidemia en particular, la epidemia de VIH. Yo creo que hoy en día estamos ante el resultado del gran cambio en la epidemia que significaron a mediados de los 90 y por supuesto los subsiguientes desarrollos de las terapias antirretrovirales efectivas muy eficaces que finalmente transformaron la infección de VIH o pueden transformar la infección de VIH en una patología completamente manejable. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces lo que ha ocurrido es que la epidemia, que en un momento determinado afectó y se concentró en una población o digamos en un grupo de personas que tenía prácticas particularmente riesgosas, vamos a decirlo así, desarrollaran evidentemente una prevalencia enorme y pienso en los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, bisexuales, en la población extranja, en los utilizados, en los usuarios de drogas intravenosas, consumidores de productos, psicoactivos. Lo que ha pasado en estos 40 años y sobre todo vamos a decir los últimos 20 años es que entonces las campañas, la inversión digamos se ha concentrado en estas poblaciones y hoy vemos, es el caso de Francia en todo caso y más o menos en el caso de Europa y Estados Unidos que las infecciones se han reducido y continúan reduciéndose por ejemplo en el grupo de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en los utilizadores de drogas es casi intravenosas, es mínima hoy en día en Francia por ejemplo y evidentemente en los trabajadores de sexo. ¿Qué quiere decir eso? Pero como tú lo dices Ricardo, la infección, los casos descienden muy baja, muy lentamente y en ciertos casos curiosamente aumentan. ¿Qué quiere decir? La infección ha cambiado. Hoy en día la epidemia de VIH claramente o desde los últimos 10 o 15 años, incluso más, es una epidemia que podemos definir sobre todo como una epidemia de la precariedad. Es decir, sabemos que las condiciones de vida material tienen un impacto enorme en cuanto a la exposición del VIH y las infecciones del VIH. Hoy por ejemplo sabemos que numéricamente en el mundo la infección de VIH es una epidemia sobre todo heterosexual concentrada en ciertos continentes y concentrada sobre todo en ciertos géneros y en ciertas personas. Entonces eso es complicado, estamos frente a una epidemia entonces que tiene que atacarse no únicamente como y eso, entonces es una de las cosas, vamos a decir los principios de acción de una asociación como ETS tiene que atacarse como un problema de salud global y no solamente como salud sexual porque existe una cantidad enorme de determinantes sociomédicos y socioeconómicos que van a determinar no solamente, digamos, la entrada en tratamiento o el acceso a utilidades de prevención y de reducción de riesgo, sino que evidentemente van a determinar este, digamos, el resultado final de una infección. Bueno, eso más o menos, es un gran cambio que hay. Gracias Víctor. Sí, sin duda es interesante ver estas particularidades de la pandemia en diferentes partes del mundo y sobre todo en estas cuestiones de desigualdad, como bien lo mencionas, que muchas veces pensamos en enfermedad como un agente patógeno y una forma de curarlo, pero hay muchas más cosas y factores que intervienen. Nadir, ¿tú cuáles piensas que son algunos de los retos tanto en Argentina como en América Latina actuales? Ahí yo los voy escuchando hablar y la verdad que cada uno que habla abre una puerta a una conversación que podría ser, por ejemplo, me quedaba con lo de Gerardo que decía, de trabajar en lo que es la discriminación. Nosotros hemos llevado adelante trabajo con compañeras y le preguntamos si habían sufrido de violencia y las compañeras decían, no, no sufrimos de violencia. Y cuando empezás a indagar, ves toda la violencia que sufren en el lugar donde viven, con los vecinos, con el sistema de salud, con la educación, con el trabajo. También Víctor, cuando hablaba de la precariedad, también que hay que tomar la salud como algo global. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando desde la población trans para poder darle una respuesta más efectiva al VIH. Porque es imposible ir a los hospitales, sostener una adherencia al tratamiento cuando uno no tiene una vivienda confortable o una vivienda digna, cuando uno vive asignada, cuando uno no tiene los alimentos para comer el día a día, cuando uno está perseguido, sufre de violencia. Entonces, la adherencia de esta compañera queda al último, en pensar cuando tiene un montón. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, nosotras, el reto es lograr que se haga una nueva ley, que es la ley integral trans, que abarca, que garantiza los accesos a los diferentes derechos. Una vivienda... Pero también hay algo que es interesante, que esto lo aprendí estando en Fundación Huésped, que muchas veces los activistas, los militantes, o muchas veces las personas que trabajamos con VIH, damos como que hay temas que creen, no sé, esta es mi opinión personal, ¿no? Que creemos que ya, como que está toda la información. Y a mí me toca todavía encontrarme con compañeras que no tienen información. Cuando entré a trabajar a Fundación Huésped, en el año 2015, había una investigación, que era una encuesta a 25 compañeras trans que vivían con VIH y que tomaban su medicación. Era una encuesta para preguntarles si sabían qué era la carga viral, para qué tomaban sus antirretrovirales, qué eran los CD4. 23 de estas compañeras no sabían. Solamente dos chicas tenían información porque participaban de organización, entonces iban a talleres. Entonces esto creo que también siempre tenemos que no dejar de tener en cuenta las campañas, trabajar, creo que este es un gran reto de las campañas. Seguimos trabajando, por ejemplo, en Argentina ahora para dar a visibilizar el I igual a I, el indetectable igual a intramisible. Creo que también es importante que las organizaciones o las comunidades nos involucremos en el diseño, por ejemplo, de investigaciones. Nosotros, por ejemplo, llevamos para tener datos y después con esos datos realmente ir y hacer una incidencia política y demostrar, dejar de decir, nos parece que nos discriminan, nos parece. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina se hizo en Fundación Huesped una encuesta que se llama OCI, que si entran a la página de la Fundación la van a encontrar, donde eran 498 personas que eran en toda la Argentina. De ahí salieron el número que el 40% de la población no iba al sistema de salud por discriminación. El 34% no había cedido a la terminalidad educativa, 79%. Entonces, con estos datos, nosotros podemos sentarlos a los tomadores de decisión y decirles, miren, estos datos son los que salen de estas investigaciones, estos datos son concretos, estos datos son palpables. Creo que ese es su gran reto, también hacia nosotros dentro, involucrarnos en todos los diseños y ser partícipes de estas investigaciones. Gracias, Nadir. Sí, efectivamente creo que esta cuestión de involucrar a las personas más afectadas por la epidemia en todos los procesos, no solamente como beneficiarios, sino como tomadores de decisiones, como parte de las investigaciones, sin duda ha sido un gran avance que justamente se ha impulsado desde el mundo del activismo en VIH. Gerardo, ¿qué nos puedes decir tú sobre cómo se ven algunos de los retos actuales en México y en América Latina? Bueno, primero que nada, considero que, por ejemplo, el que haya acceso a medicamentos gratuitos para las personas es un gran reto. Que se haya el PREP, el PEP, para personas que de alguna manera han sufrido agresiones sexuales, el que, por ejemplo, el gran reto para nosotros sería que no solo fuera una unidad de atención a la diversidad sexual, sino que hubiera 16 unidades de atención a la diversidad sexual en cada una de las alcaldías. Sería muy importante que, por ejemplo, la atención no se focalizara solamente en la Ciudad de México, porque eso también ha sido un gran reto. La mayoría de las personas tienen que viajar a la Ciudad de México para poder tener acceso a medianamente servicios de atención, porque muchas de las veces, por ejemplo, nos encontramos en que las poblaciones claves, el año pasado que inició la pandemia en 2020, incrementó lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, incrementaron los índices de violencia, incrementaron los índices de discriminación, porque muchas de las veces las personas no tenían un espacio donde estar. A las mujeres, por ejemplo, como lo decía Nadir, y es algo que rescato de ella, la mayoría de las compañeras trans no tienen espacio, tienen que compartirlos, y son espacios compartidos muy reducidos. Entonces, también sería importante que los sistemas de salud, eso sí lo pongo muy, muy en letras rojas y negras, es importante que se sigan sensibilizando y se sigan especializando. Muchos de los compañeros, les puedo decir que el día de ayer un compañero de la atención en la UNADIS sufrió agresión por una situación en su aspecto por otras personas, acude a un servicio de salud en el Issste, y de alguna manera le dicen que no hay ningún tipo de servicio y que no le pueden ayudar. Que necesitaban una radiografía para poder atenderlo, y sin embargo no había ese servicio en la Ciudad de México. Entonces, el gran reto es que de alguna manera se dé mayor infraestructura, se dé mayor dinero, principalmente las organizaciones de la sociedad civil se sumen nuevamente al reto, porque muchas de ellas en el gobierno en la Ciudad de México y en todos los gobiernos, en el federal, les redujeron o les quitaron mucho de los recursos, y gracias a las organizaciones de la sociedad civil, nosotros podemos, la gente sabe que hay una unidad en donde podemos brindar un servicio gratuito donde no lo hay. Si hay grupos de autoapoyo, y ese es un gran reto, si hay espacios para la detección, pero como tal, no hay una unidad de atención a la salud mental de las personas, de la diversidad sexual, y específicamente a poblaciones con VIH. Nosotros hemos hecho acompañamientos, ese es un gran reto que a nosotros nos unió, es que a un compañero que lo despidieron porque se reveló el estatus de VIH en su trabajo, nosotros logramos que de alguna manera se agilizara en la capacitación y el adiestramiento de ese personal, pero no es suficiente. Las personas necesitan cambiar el chip y entender que también somos diferentes y que formamos parte de un mundo, de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana. Gracias, Gerardo. Sí, me parece que esta cuestión de que haya servicios integrales, o sea, también cuestiones de servicios legales, de apoyo psicológico, son fundamentales porque no nos podemos quedar con el que voy por mi medicamento o voy por mis condones y ya, o sea, se requieren muchas más intervenciones. ¿Y Roby? Bueno, nada más me puedo sumar a lo que se dijo, que la desigualdad social atraviesa esa pandemia del VIH, que, por ejemplo, un reto es lograr que lleguen los medicamentos a poblaciones aún más vulnerables o afectadas, como son las personas intertrans y no binarias y poblaciones migrantes en Alemania. Hay muchísimo racismo en la lucha o en el medio de quién tiene o quién recibe medicamentos, ¿no? Y eso tiene que ver con derechos a la salud o acceso al sistema de salud en Alemania. También las comunidades refugiadas están súper discriminadas. Y, bueno, en nuestra organización, con otra organización de VIH, la Berlina, etc., creamos un centro de salud para la comunidad LGBTI y ahí creamos un día especial para la población trans, india y no binaria, también migrantes, que pueden ir ese día para hacer la prueba VIH y tener una consulta sobre lo que quieren hablar y también las preguntas que tengan. Y les quería mostrar un minutito un video sobre qué es este centro. Es en inglés, lo siento mucho, no es en español. Y les voy a compartir mi... Por favor, Ricardo, dime si son solamente un minuto. Mi pantalla. Ya vemos. Mi volumen, un segundo, y ya. Mi nombre es HP Love Shaft, soy un drag king en tu vecindad de Spidertram. Estoy aquí en el Centro de la Queer Sexual Health Center de Checkpoint Berlin para ponerle un evento adecuado. En la Sala de Occi. 24, Checkpoint va a abrir la puerta exclusiva para trans, intersex, y no-binary personas. Y los ofre a la Sala de Anonymous STI screening, PrEP start, asoce asoce asoce. Ahora, me voy a decir lo que la visita Checkpoint es como. Estamos en la salsa. Estamos en la Hermannplatz, donde la U-7 y U-8 meet, así es súper fácil de llegar aquí. Y la Checkpoint es justo en el tercero. Aquí puedes tomar la posición Hola, 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 hola. Hola, 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 hola El video que quería compartirles, que justamente habla de las discriminaciones y creamos ese día a gente que no tiene mucho acceso al sistema de salud para tener medicamentos. Muchas gracias, Roby. Y qué bueno que nos recuerdas también que las poblaciones queer, no binarias e intersex también deben estar consideradas en todo este tipo de servicios específicos para nuestra comunidad. Muchas veces solo nos acordamos de lo LGBT y dejamos a las otras personas fuera. Y bueno, ahora digamos que para empezar a cerrar, me gustaría que reflexionáramos un poco hacia el futuro. O sea, qué podríamos esperar en cuanto a la respuesta a la epidemia del VIH, considerando que obviamente tenemos situaciones sociales y políticas que están ocurriendo en el mundo, pero también tenemos, por ejemplo, nuevas oportunidades a través de productos biotecnológicos. Ya hablábamos de que hay mejores medicamentos, ya hablábamos de que existe la PEP y la PrEP para prevenir el VIH, pero incluso se vienen otras cosas como podría ser la vacuna, ¿no? Que se está, para la cual ya hay ensayos clínicos en el mundo. Incluso podríamos pensar en una cura en el futuro. Pero, ¿qué tanto podríamos esperar las personas LGBTIQ+, de estas cuestiones, por cómo vemos el futuro? Sobre todo pensando en unos 10 años. ¿Qué les parece si ahora empezamos por Gerardo? Y nosotros, por ejemplo, sería muy importante, por ejemplo, Mosaico es un gran proyecto. Entonces, eso de alguna manera nos da un panorama que, pues bueno, visibiliza la posibilidad de acceso a mejores servicios de salud. Necesitamos que haya, por ejemplo, capacitación y adiestramiento, educación sexual, muchas cosas. Pero a mí me gustaría mostrarles el trabajo que espero que durante los próximos 10 años podamos seguir acompañando a las poblaciones de la diversidad sexual, a las personas con VIH, para seguirles brindando un espacio de atención. Y me gustaría enseñarles un poquito de un video que tenemos de la unidad de atención a la diversidad sexual, que finalmente pertenece a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Si le podemos subir un poquito el volumen, por favor. Me parece que no se escucha, pero Gerardo, no sé si nos puedes platicar un poco de... Mira, de alguna manera quiero mostrarles que este es el espacio y es la población que finalmente, una de las tantas poblaciones que atendemos, atendemos a población no binaria, porque de alguna manera ahí está la población y se está mostrando la población que de alguna manera atendemos dentro de la unidad. Y eso es un gran logro que finalmente yo espero que dentro de 10 años podamos mostrar. Hablaba como de... Andrea es una beneficiaria también de la unidad. Y por ejemplo, en el caso de Andrea, atendemos también a su hijo, que es menor de edad y que es trans. Y que también no contamos con espacios para población y niñez trans. Ella nos menciona ahí que gracias al apoyo que nosotros le brindamos, ella ha podido lograr muchos de los avances. Ahí está el abogado y atendemos a mujeres trans. Víctor es un caso que atendimos muy de acompañamiento porque finalmente lo corrieron de un hotel en la Ciudad de México que se consideraba gay friendly. Y que finalmente al enterarse que vivían con VIH lo despidieron. Oyuki es una compañera que finalmente está dentro del espacio y la podemos atender. Pero a mí me da mucho gusto que finalmente la población no binaria, la población intersexual con discapacidad pueda tener un espacio donde le podamos brindar el acompañamiento. Entonces, pues bueno, el lema del gobierno de la Ciudad de México es ciudad con derechos. Entonces, finalmente yo ejerzo mi derecho, enseño a las personas a ejercer sus derechos y a exigir sus derechos. Y a mí me gustaría que de alguna manera no fuera una unidad, sino fuera un instituto de atención a la diversidad sexual y personas con VIH para evitar el estigma y la discriminación que muchas vidas nos ha cobrado. Muchas gracias, Gerardo. Víctor, si nos puedes platicar qué piensas que nos espera en el futuro. En el futuro voy a tratar de meter mucha información en muy poquito tiempo. Yo, lo que pasa, una parte de mí es muy optimista desde hace un par de años. Hoy en día nosotros tenemos absolutamente todos, a pesar de no haber encontrado una cura para el VIH, tenemos hoy en día desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, absolutamente todos los útiles necesarios para acabar con la epidemia, médicamente hablando. Una combinación de tratamiento como prevención, una combinación de PrEP, una combinación de preservativos, de utilización de material estéril, en fin, tenemos los útiles para hacerlo. Y podríamos ser optimistas de cosas que vienen como en el tubo, ¿no? Como tú lo decías, el desarrollo de vacunas. Hoy en día aquí en Francia, por ejemplo, se están haciendo, que en materia de investigación científica, el VECH siempre ha estado muy en la punta de lanza, pues, antirretrovirales o tratamientos, perdón, o protocolos de PrEP de, como se dice, de larga duración, de tres meses inyectados, en fin. Está, podemos ser optimistas y decir, tenemos los útiles para hacer reducciones importantes y finalmente acabar con la epidemia. Eso solamente es posible, sin embargo, yo creo, hacia el futuro, a partir de dos condiciones. Y la tercera me la reservo para el final, dos condiciones. Número uno, evidentemente, garantizar el acceso a estos útiles, a estas herramientas de prevención y a estos, garantizar el acceso, evidentemente, a la población, a la población, perdón, en general, ¿no? Garantizar acceso igualitario a información, tratamientos médicos, de salud global, en fin. Entonces, y por supuesto, inversión, 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 inversión pública, inversión privada, creación de nuevos modelos de colaboración entre sociedad, una vez más sector público y privado. Soy optimista en ese caso, si esas dos condiciones se cumplen, es decir, acceso más igualitario y inversión, inversión, inversión. O sea que no sé si soy tan optimista. Lamentablemente, y aquí es donde soy quizás un poco más pesimista, es que la crisis de la COVID y del coronavirus ha representado y va a representar, lamentablemente, un retroceso importante en las conquistas y en los avances hechos en los últimos años, como lo decíamos hace un rato en la conversación, precisamente porque existe toda una cantidad de factores socioeconómicos y socios, sociales, sociomédicos que contribuyen a las epidemias. Y vemos cómo también en el caso de la COVID y el coronavirus en todo el mundo, ciertas poblaciones fueron afectadas de manera desproporcionada, como lo fueron o como lo son todavía hoy con el VIH, como lo son con la hepatitis C, como lo son con la tuberculosis, como lo son con todas las epidemias de enfermedades infecciosas. Entonces, optimistas, hay que ser optimistas y seguir, y en este sentido soy optimista, y por supuesto hay que seguir haciendo, como tú lo decías muy bien, Nadir, no solamente un trabajo de terreno, sino un trabajo de, en francesa dice, de exigencia de cambios legislativos, para que esas dos, la movilización ciudadana y los cambios legislativos, contribuyan a una transformación social global. Sin embargo, quizás hoy soy un poco más pesimista, porque también he visto en la práctica, en el último año, y con esto cierro, la especie de electroshock que ha sido para la lucha contra el SIDA, al menos aquí en Francia, en Europa y en Latinoamérica también, la llegada de la crisis sanitaria global del coronavirus. Y bueno, eso, una epidemia no elimina a la otra. Aquí se dice en francés, en una imagen de un túnel por el que vienen saliendo dos trenes, dicen que un tren no puede esconder el otro, porque la verdad es que son dos, y los dos están allí al mismo tiempo, y bueno, hay que agarrarse de las conquistas que se han hecho hasta ahora, pero bueno, el trabajo ahora casi se duplicó de nuevo. Claro, qué bueno que nos recuerdas de todos estos retos extra, ¿no? O sea, como si no tuviéramos suficientes, la pandemia de COVID-19 viene a ponernos muchos retos extra en la política, en el financiamiento, en el acceso, y pues ahora entonces habrá que redoblar esfuerzos. Roby, ¿tú qué piensas que puede pasar en el futuro? Bueno, yo creo que también los gobiernos, no sé, la voluntad política es muy importante en este juego. Pero si no hay voluntad política, no hay dinero, no hay financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces estoy muy feliz como que está regado también aquí, ¿no? Que por parte del Estado, ¿no? Que también hay como un compromiso del Estado, ¿no? En Perú tenemos suerte que hay mucha financiación estatal, ¿no? Porque es actualmente un gobierno de la izquierda, pero no sé si... Porque el panorama en Europa en general, las derechas están ganando, ¿no? Pero no sé si la derecha podría ser una política... Bueno, ¿qué es la derecha, no? Podría ser una política de VIH adecuada a las poblaciones LGBT y QIA. Entonces, bueno, yo creo que una condición es tener en los próximos 10 años una política positiva, una política que abraza a las organizaciones de la sociedad civil que nosotros dependemos de esos fondos, ¿no? Entonces, también, obviamente, espero que haya una cura, ¿no? Que se acabe esa epidemia, que se terminen esos estigmas y discriminaciones que nos matan, así, directamente, nos matan. Y yo, como desde la perspectiva del trabajo social, escucho todos los días lo que está pasando, ¿no? Que la gente sufre, que la gente se siente culpable de tener VIH, ¿no? Y no pueden disfrutar la sexualidad. Entonces, también, viendo el aspecto de tener sexo, ¿no? Con, bueno, es, yo creo que lo que es desde la psicología, creo que, yo espero que la gente no se sienta, o que la gente se sienta menos culpable, ¿no? Y yo creo que la PrEP, por ejemplo, que no es un argumento contra el condón o la terapia, yo creo que la PrEP o todos los métodos de sexo seguro podrían también, o sea, fortalecer la idea de una sexualidad libre, ¿no? Porque, pues, la gente, pues, escoge su método de sexo seguro si pueden escogerlo, ¿no? Y yo creo que la gente que tiene mucho miedo y es negativa y quiere disfrutar el sexo, pues la PrEP también es una opción que no depende del genital, hablando así, ¿no? Entonces, también la PrEP es, podría, o es una opción para gente intersexual, para gente trans o con corporalidades más diversas, más allá de un cuerpo cis masculino, ¿no? Entonces, yo creo que la PrEP también podría significar un método de tener safer sexo más diverso. Gracias, Roby. Y qué bueno que nos recuerdas que todo este tema de la prevención no tiene que ver solamente con la salud, sino también con el placer y nuestro derecho a, digamos, que tener una vida sexual o no tenerla de la manera en que mejor lo decidamos y tener estas herramientas que deberían estar disponibles para todos, todas y todes. Nadir, ¿tú qué piensas que nos depara los próximos años? Bueno, yo creo que haciendo como, juntando de lo que dijeron mis compañeros acá del panel, sí, creo que, bueno, primero esto del COVID, creo que nos ha sobrepasado esta pandemia, creo que ha venido a visibilizar, a demostrar la precariedad, de pronto nosotros en un momento hablábamos acá del Ministerio del COVID, el Ministerio dejó de ser Ministerio de Salud y parecía Ministerio del COVID por toda la atención y la contención, obviamente, a toda la población, la actualidad, ¿no? Pero creo que nosotros debemos reparar en exigir más políticas públicas, porque nosotros todavía si hablamos mucho de prevención combinada y seguimos hablando, así como acá se nombra desde hace 40 años, desde el condón al PREP, creo que tenemos que seguir exigiendo y dando poder, otorgar preservativo a todas nuestras compañeras, a compañeres, compañeres, hablar todavía de todo lo que es el PREP, acá en Argentina no se accede al PREP, no está todavía en una política pública, así que acá ya tenemos una barrera, también somos parte de Mosaico, de este estudio que está llevando adelante, así que ahí estamos involucradas la parte de las poblaciones, ¿no? Tanto TRAN, HCH, chicos gays, todas las comunidades que están involucradas. Creo que seguir trabajando en eso, creo que también queda como para poder dar una respuesta, trabajar en la parte de educación sexual integral, nosotros contamos con una ley en Argentina, que es del año 2006, y todavía no se puede implementar de manera efectiva en los colegios, siempre está por ahí, que entra entre la religión, entre que sí, no, hay escuelas que la llevan adelante, pero brindar esta, que sea efectiva esta educación sexual en todos los niveles de acá de la Argentina, hablar con eso, hablar de la respuesta integral, también el derecho a la salud, el derecho al placer, que hablaba mi compañera, que hablaba Roby, que yo eso, por ejemplo, lo visibilicé con una compañera cuando le conté del igual ahí, por eso también hablo mucho de las campañas, las campañas que se han, porque acá en Argentina no hay muchas campañas, ya casi no hay campañas, pero volver a retomar estas campañas para dar una respuesta y sacar todo lo que es el estigma, ¿no? Pero la cara de una compañera cuando le hablé, le conté del igual ahí, que no sabía, y cómo su cara fue como devolver esa felicidad de saber que ya no iba a transmitir el virus, como sacándose esa culpa, también hay que trabajar mucho este estigma internalizado, ¿no? Que se trabajó mucho acá, las poblaciones muy marcadas, creo que debemos seguir trabajando, pero tiene que ser en una forma conjunto integral, prevención combinada, seguir insistiendo desde el preservativo, a que se hagan efectivo el PREP, el PEP, y también lo que iba pensando, nosotros creo que siempre, yo estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, la Argentina es grande, si estos problemas tenemos en las ciudades grandes, imagínense en las ciudades del interior, en las provincias, en las ciudades que están acá a mil kilómetros, en los pueblitos, en los pueblos chicos, entonces creo que también ahí por eso son necesarias la visibilización, la sensibilización, y seguir concientizando mediante políticas públicas y campañas. Muchas gracias Nadir, y bueno, por último, ya para cerrar, les voy a pedir a todos que en un minuto puedan darnos algún mensaje de cierre, especialmente considerando que estamos en el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, Transfobia e Interfobia, así que, ¿qué les parece si empezamos con Víctor esta vez? Toda forma de violencia y toda forma de discriminación por orientación o por identidad de género o sexual es una contribución, este es un poco el lenguaje duro del agente de ACTOP, es una contribución directa a la muerte por SIDA, a la muerte por infecciones, es una contribución directa en la medida en que la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, es decir, todo tipo de discriminación y violencia, como lo decía, a partir de identidades o de orientaciones sexuales y genéricas, alejan a las personas de las instituciones de cuidado médico o las instituciones que pueden servirle de apoyo o de cuidado médico, las alejan, como en el caso, sobre todo, como lo vemos numéricamente, de la población central, los aleja de la institución educativa, precariza a las personas, tiene un impacto directo en el tipo de cuidado médico que los profesionales de la salud y que los funcionarios del Estado van a tener hacia las personas lo que en turno, como lo decía, va a facilitar o alejar. Entonces, cuando uno, y esta es la frase, cuando uno se lucha contra la homofobia, cuando uno lucha contra el VIH, cuando uno lucha contra la lesbofobia, luchamos contra el VIH, cuando nos batimos contra cualquier tipo de violencia y discriminación, es una contribución directa y eficaz a la lucha contra la epidemia del VIH y del SIDA en el mundo. Y de allí la importancia de días como este, pero sobre todo el trabajo de todos los días, cultural, social, educativo, y sobre todo en los medios militantes también, para disminuir, en todo caso, o hacer desaparecer, en último término, cualquier tipo de discriminación y violencia. Muchas gracias, Víctor. Roby, tu mensaje de cierre. Bueno, como persona intersexual o persona inter o intersex, hay términos diferentes, pues a mí me gustaría también poner el enfoque también a personas inter o intersex y VIH, que hay poca visibilidad, y hay, pero hay gente intersex en el mundo queer, ¿no? Si hablamos de las letras o de las comunidades LGBTQI, hay la letra I, ¿no? Que significa inter o intersexualidad, ¿no? Mucha gente lo dice y no, pero no están personas inter, ¿no? O no sabemos quiénes son, ¿no? Y en cuanto al VIH, hay mucha gente afectada también, personas inter que tienen VIH o que viven con los estigmas y discriminaciones, ¿no? Pero no es más o menos, ¿no? Estamos todos en lo mismo, ¿no? Estamos todos en lo mismo combatiendo esa epidemia y esos estigmas porque somos diferentes y porque no somos parte de la mayoría heteronormativa, ¿no? Salimos de la norma y pues el VIH, el estigma, ¿no? Como que, entre comillas, lo sucio, ¿no? Porque tenemos sexo o no tenemos sexo, pero como que todos esos estigmas que acaban. Y yo, bueno, este día, el 17 de mayo, para mí significa visibilidad. Visibilidad, lucha, activismo contra el VIH y en particular también porque es mi identidad y mi cuerpo intersexual, es visibilidad inter y intersexual con vinculación del VIH. Y a mí me gustaría saber para un futuro, porque no hay investigación, si hablamos de universidades o discursos académicos, yo no sé, no hay investigación sobre VIH y personas intersex. en el trabajo social, sí hay experiencias aquí en Berlín, pero no sé, bueno, ahí me gustaría también vincular más o saber más. Bueno, ese es mi mensaje y mi duda o pregunta sobre este día. Muchas gracias. Gracias, Rubi. Nadir. Bueno, en este día tan especial, ¿no? Primero, visibilizar toda la estima, la discriminación sobre nuestras poblaciones y quizás también darle un nombre más fuerte que estos se convierten en crímenes de odio. Que terminan siendo un crimen de odio cuando una persona de nuestras comunidades siguen siendo discriminadas, porque esto da lugar a que se forme este estigma internalizado y después el estigma anticipado, por lo cual no concurren a los servicios de salud. Seguir trabajando en esta línea para eliminar todo lo que sea el estigma y la discriminación. Creo que esta es como una gran base, porque podemos seguir accediendo a testeo, tratamiento, pre, pe, un montón, pero si no hablamos del estigma y la discriminación hacia nuestras identidades y encima la interseccionalidad, porque eso se va sumando. Uno ya recibe estigma, por ejemplo, en mi caso personal, por ser trans, si una es por trabajadora sexual, otra por si es migrante, encima si tiene HIV, entonces que se van sumando todos estos. Entonces creo que la base de esto es trabajar el estigma para eliminarla de una vez por todas, trabajar con nuestras comunidades para que se empoderen este fortalecimiento y también hacerlo de una manera que sea regional. A mí me da alegría que estemos acá de diferentes partes de América Latina con el compañero que está en Europa, pero que podamos trabajar en forma regional porque la respuesta también tiene que ser en forma regional. Tenemos que trabajar unidos de todos los países, las organizaciones de la sociedad civil, tratando de dar una respuesta y exigiendo políticas públicas y que sean efectivas. Porque por ahí hay políticas públicas y no se hacen efectivas. Entonces necesitamos que sean efectivas realizando un monitoreo, así que también eso creo que es un compromiso de todas nosotros, realizar un monitoreo y cuando no se cumple, enalzar la voz y denunciar. Pero bueno, creo que es visibilizar, siempre queda visibilizar todo lo que atravesamos. Muchas gracias, Nadir. Y por último, Gerardo. Yo creo que a veces el poder tener la oportunidad de levantar la voz, el poder tener la oportunidad de poder acercarse a poblaciones que han sido acosadas, que han sido violentadas o que muchas de las veces entre personas de la diversidad sexual, nos anulamos. Es todo un compromiso. Mi lema desde que inició el COVID-19 es hagamos comunidad. ¿Cómo podemos hacer comunidad? Acercándonos unos a otros, venciendo todas esas barreras de odio y de discriminación que muchas de las veces nosotros como personas, por la ignorancia, tendemos a repetir. La educación es importante, pero sin embargo, nosotros en nuestro compromiso, en la unidad de atención a la diversidad sexual y el mío, es visibilizar que también en los centros de trabajo podemos vivir, las personas de gobierno también discriminación, y que no vamos a trabajar en seguir replicándola, sino brindar apoyo, como en el caso de atención a la salud mental y acceso a la justicia, que hay un gran vacío en la Ciudad de México, a personas de la diversidad sexual y personas viviendo con VIH. Es necesario que unamos esfuerzo las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, pero principalmente un trabajo comunitario entre dependencias que atendemos a poblaciones prioritarias. Y mi compromiso es siempre brindar apoyo a quien lo necesite. Ser escucha, porque de alguna manera el COVID también nos trajo, desde mi punto de vista, una oportunidad. El que yo tenga un teléfono por parte de la institución para poder escuchar a las personas que están sufriendo situaciones de violencia o que son discriminadas por el hecho de tener VIH, me brindan la oportunidad de poder decirles, hay alternativas, hay puestos, dirígete acá, y no es imponer a la gente, es dar atención, atención con derechos. Pues muchísimas gracias a todos, todas y todos quienes nos acompañaron. Ha sido una charla muy rica, y esperamos que sigamos adelante, fortaleciendo estos vínculos regionales, tanto en América Latina como en Europa. Y no me queda más que agradecer a las embajadas de Francia y a las embajadas de Alemania en México, Colombia y Argentina, así como al Goethe Institut, al IFAL y al Institut Francais, por todo su apoyo para la realización de estos paneles. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien para seguir conmemorando este día internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia. Gracias. 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 Gracias.